hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal qué onda con esto del coronavirus amigos se complicó más de lo que hubiéramos pensado personalmente yo no pensé que iba a llegar a tal gravedad del asunto y realmente es algo preocupante les hago este vídeo desde la cuarentena por eso pueden ver mis fachas ya de náufrago cómo están llevando todo esto ustedes qué tal van de humor ven o no una luz al final del túnel piensan ustedes que esto se va de largo o ya mismo termina pues sólo el tiempo lo dirán amigos evidentemente esta es una crisis bastante bastante fuerte pero hay que ponerle fe para salir de esto le damos el vídeo amigos para ponerles un poco al tanto de cómo están las importaciones a nivel mundial y aquí en el país ecuador y en general a nivel latinoamericano como ustedes saben esto del coronavirus ha dado vuelcos inesperados al mundo y meses como enero febrero el país asiático con el que nosotros dejamos negocios estaba realmente colapsado sin embargo ahora ellos ya han salido prácticamente totalmente de la crisis sanitaria ellos ya están retomando actividades normalmente están haciendo importaciones sin ningún problema sin embargo ahora el mundo a su alrededor es el que está ahora en problemas y le ha llegado el turno de atravesar por esta pandemia como saben amigos de aquí en el ecuador en general en todos los países de américa latina se han tomado restricciones bastante severas en cuanto a la gestión de esta emergencia sanitaria muchos sectores productivos están pagados aunque no lo crean el comercio exterior sigue funcionando con normalidad el día de hoy que estoy grabando este vídeo 27 de marzo del 2020 me he contactado con la aduana del ecuador y con los curies y ellos me han sabido manifestar que se están realizando las importaciones no de manera normal pero de manera fluida están llegando la mercadería del país se le están nacionalizando y se la está enviando a los respectivos domicilios dentro de los dos rayos obviamente en que no rige el toque de queda y obviamente con los respectivos retrasos y restricciones sin embargo amigos aunque ustedes no lo crean las importaciones ahorita son viables del comercio exterior no se ha detenido y está funcionando también quiero contarles amigos con mucho beneplácito que algunos clientes realmente vieron la oportunidad en medio de la crisis y se lanzaron a importar algunos productos que ahorita se están vendiendo muy 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 bien en un cliente amigos por ejemplo importó estas pruebas para detectar el coronavirus esto fue un post que hizo en su cuenta de instagram y como se han podido imaginar ha facturado miles de miles de dólares diarios vendiendo estas pruebas que él trajo de china no puedo dar fe si es que son confiables no son confiables es un buen producto no es un buen producto pero supongo que funciona bien si se está vendiendo tanto también en cuenta amigos que si ahorita se lanzan algo desde china como les digo va a ser viable pero obviamente no todo es normal va a haber retrasos por ejemplo si una importación de manera normal se tardaba unos 12 o 15 días ahorita por lo menos se te va a demorar unos 20 25 días es decir el doble mucha gente piensa que esto va para largo otra gente dice que esto ya no es sostenible pero las personas que han actuado y que se han adelantado y que han previsto esto es las que ahorita están haciendo negocio de todo esto y amigos no me malinterpreten hay gente que está en desacuerdo con toda la gente que se aprovecha de la situación yo creo que hay dos formas de ver las cosas estoy en total desacuerdo con la gente que especula y que sube los precios de productos de necesidad básica al doble o el triple por la situación eso sí me parece que es aprovecharse de la situación de una manera mala pero si hay gente que aprovecha la situación para vender productos que la gente necesita que la gente puede interesar a precios justos eso es totalmente válido y es la oferta y demanda del mercado miren por ejemplo este producto que también se está afectando al ibaba que es una especie de máscara para prevenir el virus ahorita les estoy dando unas ideas de productos que pueden traer en este momento en esta coyuntura este por ejemplo habrán visto en las fotos de las noticias es básicamente un termómetro que registra la temperatura corporal sin necesidad de contacto miren por ejemplo estos protectores para los pies para los zapatos miren por ejemplo estos insumos médicos que se están comercializando en el ibaba para las enfermeras para la gente que quiere resguardarse y proteger digamos la ropa como pueden ver están supremamente económicos a 30 centavos cada unidad y los típicos trajes de astronauta que ahorita está utilizando todo el mundo como pueden ver están a 65 centavos la unidad entonces realmente son productos bastante económicos quiero hacerles aquí también un paréntesis con el tema de las mascarillas de amigos mucha gente ahorita está importando mascarillas pero la aduana ya se puso un poco más severa en este tema y ahorita están solicitando registro del inen y del mi pro para traer mascarillas entonces pilas con esto no se lancen a importar las mascarillas si ahorita ya no tienen estos permisos no lo hagan se necesitan permisos del inen y del mi pro para importar mascarillas estas son algunas ideas amigos de productos que ahorita pueden importar acá al ecuador o américa latina acuérdense la aduana está trabajando con normalidad pero igualmente los couriers están haciendo las entregas con relativa normalidad en los horarios en los que no rige el toque de queda aquí en el ecuador si ustedes quieren comprobarlo por ustedes mismos les invito a que no me crean y a que llamen a th l o ps para que ustedes mismos corroboren que la información que les estoy dando aquí en este vídeo es real y confiable aprovecho también para felicitarles a todos mis clientes que han sabido ver la oportunidad dentro de la crisis justamente esa es la idea de este canal y que realmente se han adelantado a la situación ya trajeron mascarillas y otros insumos propios a la situación y realmente han ganado miles de miles de dólares al mes felicitaciones son de las pocas personas que en esta crisis están ganando dinero así mismo también les invito si es que quieren empezar en todo este mundo de las importaciones les voy a dejar aquí abajo el vídeo curso que estamos ofertando en donde aprenderán paso por paso cómo armar un negocio de importaciones desde china con su marca personal de igual manera ofrecemos asesoría les voy a dejar aquí abajo los contactos estaré muy gustoso de apoyarles y ayudarles para que realicen sus importaciones de manera exitosa hasta aquí este vídeo amigos fuerza esperemos que todo esto termine pronto obviamente no es la situación ideal para nada la economía se ha visto muy afectada hay mucho drama humano hay que ponerle fe les invito a no compartir noticias catastróficas se sabe que hay cosas muy malas que están pasando alrededor del mundo pero por qué no compartir noticias más bien positivas que nutran y aporten a la mente de las personas porque ahorita lo más importante es la mentalidad les dejo con mis amigos a ponerle fe que todo esto pase pronto un gran abrazo chao